Negro, Florencia Arieto te saluda, buen día, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta, porque yo me acuerdo haberte leído al principio de la gestión del presidente Fernández que de alguna manera tenías como un dejo de esperanza, no sé si era el deseo o algo de que haya un rumbo distinto. ¿Vos sentís que eso no sucedió? ¿En qué momento se te produjo el quiebre? Si tiene que ver con tu vida a Uruguay, me gustaría que me cuentes. Sí, tiene que ver con mi venida a Uruguay, obviamente, porque yo prefiero, nunca acepto, prefiero la verdad más cruda a la mentira más sofisticada. Es decir, yo he público conocimiento a un personaje que se llama Alberto Fernández, y no es el Alberto Fernández que está hoy sentado en la Casa Rosada, era otro, tenía proyectos que era el presidente, yo hablé de la lapiceta número uno, dije, la lapiceta tiene el presidente, la tinta la tiene Cristina, y se dio, la tinta la tiene Cristina, aunque Fernández se enojó conmigo, tuvimos una pequeña discusión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que blanquear, efectivamente, y decir, bueno, sí, el poder está en la Fundación Patria, no está en la Casa Rosada, ponen ministros, sacan ministros. Hay un co-gobierno, pero la parte que más poder tiene no está en la Casa Rosada, está en Patria. Negro, más allá de la acción, si habla... Sí, no, perdóname, Mercedes, si me permitís un segundo, yo te escucho hablar con mucha certeza, ¿cómo tenés la seguridad de que las cosas son así, que realmente no, bueno, no es una cuestión que estamos interpretando tal vez algunos comunicadores? ¿Por qué considerás que el presidente no tiene más proyectos, por ejemplo, propios? No, yo creo que los proyectos no son del presidente, no, no, no. No, yo creo, pero ¿por qué? Si hay todo un gabinete, si hay todo un gabinete preocupado por salvar la situación judicial de una mujer, estamos en la lona. Aunque pensemos distinto, respetable en todo caso por la edad que tengo, he vivido en la Argentina toda mi vida, he estado al aire 37 años, he visto estos cambios, qué lindo que va a ser el tío en el gobierno y Perón en el poder, ya lo vi. Y hemos visto toda esta película y yo ya la vi y sé cómo termina. La sensación, este, negro, es un poco, y se puede interpretar así, es un poco el sálvese quien pueda, ¿no? El que tiene la posibilidad de irse como vos, se va. Pero no es para todos, porque a uno te podría cuestionar, ¿y por qué no te quedás a pelearlo un poco más desde acá? Porque yo no vivo el voto de la gente, perdóname. A mí la gente nunca me pagó el número, me pagaron las radios, los canales. Yo no soy ministro. El año pasado yo hacía un programa y ayudé mucho a la gente, créanmelo. Conseguía insulina, remedios oncológicos, bolsas de alimentos que no llegaban, etcétera, etcétera, muletas, sillas de ruedas, porque la gente estaba como abandonada. Y eso me hizo daño. No es tu deber, ni tu responsabilidad, ni es vos el que lo tiene que hacer, está claro. No, tengo que quedar, como me dijo recién, no sé qué me dijo, pero ¿por qué no te quedás aquí? Porque no tengo ganas de quedarme, yo vivo, se me da la gana, así de siempre. Sí, sí, claro, tenés todo el derecho, sí, Mecha. Negro, mira, yo coincido en el diagnóstico que das de lo que está pasando con la política argentina, pero no en el tema de Uruguay. Vos decías que Uruguay quiere que vayan los argentinos. Los argentinos muchísimos no pueden ir porque no tienen poder económico para invertir, no tienen una propiedad allá. Y he visto situaciones terribles, conozco mucha gente que les asaltaron las casas en Uruguay, particularmente en Parque del Plata, les robaron todo. Hicimos el trámite en la Embajada Uruguaya en Argentina, hicimos el trámite en la Cancillería Argentina, en la Cancillería Uruguaya, en el Ministerio del Interior de Uruguay, y no les dejaron ir a ver sus casas que están asaltadas desde aproximadamente septiembre o agosto del año pasado. Tienen miedo que se las usurpe y Uruguay no los deja entrar teniendo propiedades allá y pidiendo solamente permiso para ir un día para ir a hacer una reja. Entonces, no es que le dan la bienvenida a todos los argentinos, no es así. Perdón, perdón, perdón. Han hecho las cosas mal en todo caso porque ahí yo tengo la lista de la cantidad de permisos que se otorga a Uruguay para venir, un permiso dura por seis meses, si no quiere sacar la residencia definitiva o la residencia provisoria. Hay una lista enorme que es reunificación familiar, hasta por depresión, te dan un permiso para que vengas a Uruguay. Obviamente, si tenés una casa, hay un permiso especial también que dura seis meses para que vengas a la casa. Tengo muchos amigos que han venido y se han ido a Buenos Aires de vuelta a ver cómo estaba la casa, si la pudieron alquilar, si la pudieron vender, si el estado en que estaba la casa. Esta es la verdad. Hay 20 permisos que otorga el gobierno especiales para que vengas. Y este otro momento...